¡Bienvenido soy! Eso es, sabe, sabecito Y el famoso Para todos ustedes Porque eso es mi vida Eso es mi pasión Y hasta que no lo decidas Siempre será ¡De puro corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta noche! ¡La chica no se da! ¿Dónde están los clásicos? ¡Solideros! ¡Saldapa! ¡Para no bailar el chato! ¡Para todos ustedes! ¡Esta noche! ¡Para chicos! ¡Cacanote! ¡Para crecer el suelo! ¡Cacanote! ¡La cuña y grado! ¡El mamá son del clipe! ¡Y siempre con la mania! ¡Organización de chacados! ¡Guadalupe y sola! ¡Habitos solidarios de Calama! ¡Esta la gracia! ¡La mamá solidaria! ¡Esta noche! ¡Para la bella de Cales! ¡Los toquitos son lideros! ¡Sabor! ¡Para Díaz de la Chica! ¡Ding Day Dexer! ¡Esta noche! ¡Para! ¡Sandy Flores! ¡Guadalupe Victoria! ¡Llegó mi compad el famoso Luis! ¡Para Dwayne Cruz! ¡La ventina Pocoyo! ¡Llegó! ¡Para Díaz de Cali! ¡Cholitos majanteros! ¡Chuponcito! ¡Angelitos de la noche! ¡Para Díaz de Chucky, majanteros! ¡Alejandra! ¡Vincervazo TV! ¡Ema Luki! ¡Niempre con la mania! ¡Bienvenidos a hoy! ¡Siello! ¡Siempre! ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Que baile la cabina! Y el famoso Esta noche Calopo Veracruz Que va a engañar Esta noche Calopo Veracruz Para toda la gente Marco y Betty Zamecino de los famos Sonido robótico De jalapa Y no son como locos Saludos Licenciando Promociones humanas Región solidaria de Betty Y el famoso Javi Y el Javi Calopado Para Iván Entre los coches Para el club de baile Los doques son Cenosos Esta noche Para Luis y siempre con la maña Y la media Y también la maldición Para Ya que ni la llana La bella Salita Blanco Esta noche para un grito Javi 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 La banda de pelota Veracruz Siempre Pero siempre Suave Javi Falla Amigos Así es Pero también la rebelión ¿Owinning la memoria y siempre con la maña? No saludo ¡Grenia! ¡Y ya! Deja el tapa, el sonido Eches, Felipe Pirata, para atentos solideros, adictos solideros, ¡Grenia! ¡Grenia noventa y siete! El sonido Cuga, Alberto Sánchez, esta noche, como te dan algo, el famoso sonri, para ver el día el cuero, ¡Grindy! Malditos inocentes, palajales, el amigo por los fantasmas, el famoso chicarrín, el sabor a la leche, el sabor, siempre con la familia, mi ley, mi ley, la chica de peluche, Maribel Jiménez, los migas penales, la gente de Tijuana, Maribel Sánchez, el club de baile, los góticos adictos, paladitos, el que baila volviendo, el calaba Veracruz, Quizá, para atentos solideros, le da las gracias, región solidera, como te dan algo, hoy, para, con mando atrapado a robar, desde Puebla, para San Martín de Esmenujar, se me fue la maña, para, la concholidera, quizá... PANIA 97 PANIA 97 Suave, suavecito, ahora la rizón La repienso al limón y el famoso ¡Vamos! ¡Dense! 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 Esa noche La vamosa rock El famoso ¡Fueron Sol! Saludos de las chicas superpoderosas Tengo mi plato solidero Para palacar y tu pinta ¡Vanilla! Para tiempo sanes Esta noche ¡Vosito! Los dos los dos jueves Estras caminas, la bebia Bienvenido, salmado Tijuana Para bebesas De bumbi Y la chica de sabor Para un disco estero por haber Lupita Martínez ¡Sabor! De parte del gato Saludos para Claudia Movimiento Solidero Para Juan Carlos Estilo La banda de Charco Mineire Y la chica de peluche ¡Vamoso Benji Vick! ¡Y sal! ¡Vanilla me de chiquete! ¡Sniapre! Suave Suavecito ¡Vanilla me! 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 ¿Eres el niño del Oxo? ¿De Tijuana? ¡Y el famoso! ¡Vanilla me! ¡Vanilla me! ¿A que ya trabajas el escrito en Quino? ¡Vanilla me! ¡Vanilla! ¡Oti. Cotinacalco, San Iber, sonidos al cruz, DJ Rappers Bienvenidos hoy, saludos para Marcelente, hoy nos acompaña para Estas noches, a las dos dos, la hermosa Rosa, para la hermosa Mahola Desde Puebla, el famoso Hugo, a las dos dos, la bella Nail, la hermosa Marley Malditos solideros, el famoso Luis y Vales Plus, la pequeña Poboya de Catla, mi hermano te ve, invertí Y se ve con la mania, saludos a mi de solidera, de Galapá, los que van a mi chingón, de parte del muñeco Mania 97 Animos señores, el famoso Bueno Sol, con la mania Impresionante, Omar Roja